Señores, en el día de ayer, por supuesto, muchos participaron de la marcha. San Cayetano también, y esto da, por supuesto, el pie. Hablar del empleo. Saben ustedes que cada un empleo formal que cae, caen tres informales. Cifras que impactan concretamente y que ya se empiezan a ver en el consumo. Vamos a meternos de vuelta de lleno en el tema del desempleo. Cada día menos trabajo. Es domingo en Argentina. La pasividad de ese día de descanso se vio interrumpida por más de 100.000 personas. Algo está cambiando, algo se está quebrando en relación con esa pasividad, ese silencio que favoreció los primeros meses de gobierno a Macri, porque ellos entendieron el silencio de nuestro pueblo como un apoyo y se equivocaron. Twitter de Jorge Triaca. Hoy es San Cayetano. Que Dios nos acompañe cuidando el trabajo de los que lo tienen y abriendo oportunidades para los que lo buscan. Ministro, al santo hay que ayudarlo. ¿Cómo reacciona usted cuando hay dirigentes sindicales o hay gremios que quieren la reapertura de las paritarias? En los últimos tres meses consistentemente fue bajando la inflación y que creemos que en los próximos meses va a seguir bajando, digamos. Quizás son un poco apresurados esos comentarios. ¿Usted considera que no hay motivo hoy para reabrir las paritarias? Yo considero que no hay motivo. La primera vez que veo después del 2001 gente esperando comida. Me lastimó muchísimo. Desde el 2001 que no veía gente haciendo cola anoche, a las 9 de la noche esperando un plato de comida. Nosotros estamos abriendo 600 comedores en el conurbano. Necesitamos que la dirigencia política se dé cuenta de que hace falta decretar la emergencia social en la Argentina. Tenemos que estar actualizando permanentemente las paritarias cuando hay un hecho inflacionario como ahora. El sendero de baja de la inflación está yendo por el camino que habíamos anticipado. Si la pendiente de caída fuera más rápida generaría un problema en la actividad económica. Por eso hemos elegido un camino de gradualidad. Por eso hemos elegido un camino de gradualidad. Desempleo. ¿Hay solución a la vista? Ministro, lo hablamos al principio del programa, de alguna manera usted es parte del gabinete. ¿Cuál es la realidad que le dicen sus científicos? ¿Respecto de qué? Respecto de esto, respecto del desempleo, respecto de los tarifazos. Yo voy a cambiar un poco la escala temporal por lo que dije al principio, de qué es lo que nos preocupa. A mí particularmente me preocupa el empleo futuro, porque hay estudios que muestran que la mitad de las tareas que conocemos van a ser automatizadas. Entonces los chicos que están entrando hoy a la escuela primaria se van a enfrentar con un panorama laboral muy distinto. Hay quienes dicen que van a aparecer trabajos, pero van a ser trabajos diferentes. Entonces tenemos que preocuparnos ahora por qué tipo de formación le vamos a dar. Y mientras tanto hay situaciones que no se conocen, pero hay 5.000 puestos de trabajo que no se ocupan en el sector del software porque no tenemos suficientes graduados. Así como hay gente desocupada, hay todo un sector que no logra encontrar empleados capacitados y que está limitando el desarrollo de la industria del software en Argentina. Entonces nuestra preocupación es capacitar a los jóvenes a traerlos a las carreras científico-tecnológicas que son las que van a garantizar el trabajo del futuro. Respecto a la situación actual, es evidente que hay una situación crítica y también, como decía al principio, uno tiene que ver cuál es la alternativa. Es fácil quejarse de una situación que a uno le parece lamentable. Yo siempre relato la frase de Mauricio Evalier que decía la vejez no está tan mal cuando uno considera la alternativa. Entonces a uno no le gusta, a llegar a viejo no le gusta, pero uno tiene que ver qué alternativa factible hay para este problema. Ustedes desde el Frente para la Victoria o desde el Peronismo para la Victoria, ¿qué alternativa veían a esto? A mí me parece que hay una principal cuestión. Si nosotros evaluamos que buena parte de lo que pasaba en los últimos años tenía que ver con un mercado interno fuerte, no con la capacidad productiva que se exportaba, sino que la ocupación fundamentalmente, el consumo se sostenía, se sostenía desde el punto de vista del mercado interno, lo que hay que hacer es fortalecer el mercado interno y no debilitarlo. Sería bueno que el Ministro, teniendo la experiencia de los 12 años, lo plantee esto también en el gabinete, porque más allá de la cuestión a largo plazo que plantea el Ministro, que es absolutamente cierto, lo mismo que pasó en la Edad Media cuando se pasó de la mano de obra intensiva en el campo a la producción industrial, ahora también hay reformulaciones en ese sentido. Pero Gana, fíjate vos que está bueno que mire, porque en general la Argentina nos lleva a pensar siempre en la coyuntura. Y estaría bueno que la continuidad de los ministros tuviera que ver con la continuidad de políticas públicas, como decía de Mendigure, que era la que eran buenas, sostenerla. Entonces digo, a mí me parece que eso no está sucediendo, y no solamente que no está sucediendo, sino que está pasando lo contrario. Este gobierno vino a desarmar todas las cosas que hacían de nuestra economía con capacidad y con potencialidad de crecimiento. Diputado, lo interrumpo porque yo lo veo lleno de tablas, de números, ¿qué trae ahí? No, porque hablando de este tema que me preocupa, comparto con Lino que hay que pensar el pasado, pero alguno, como ya que hay en ese largo plazo, estamos muertos. Y acá lo que me preocupa es lo que vamos a deber hacer. Hay tantos los papeles. Entonces, no, estoy viendo, si querés, esto es la inflación, ¿cómo impacta la inflación en los distintos estratos sociales? Esto es el centro de estudio de los trabajadores, que lo he tomado de ahí. Entonces, en el de 100 más bajo, la gente que menos tiene, la inflación es de acuerdo a lo que él consume, es del 53%. Comida, básicamente. Básicamente comida. Entonces, cuando nosotros hablamos de los promedios, cuidado, porque en el promedio, ¿viste? Hay unos que dicen, tengo la cabeza en el horno y las patas en el freezer. Al medio te da 20, andas bien. No, te estás muriendo. Las dos puntas nos dan complicado. Fíjate, entre el que gana más hoy en la sociedad y el que gana menos, hay un 25% de diferencia en la inflación que soporta. ¿Para vos el gobierno está entendiendo esto? Creo que no. Por eso digo, y quiero ayudar a que lo entiendan, porque el problema es de todos. Ahora, ¿cómo salís de esto? Primero, teniendo en cuenta dónde está el núcleo duro que tenemos que asistir. Segundo, con inversión. ¿Sabés qué inversión te hace falta? Ahora, en esto, pero perdóname, Vasco, en esto que decía hoy Aranguren, que decía que hay un, corríjame, 48% que está recibiendo la tarifa social del gas. No, un poquito más de... Sí, 40%, sí. Es la mitad. Es una barbaridad. Este es nuestro desafío. Por eso te digo, voy a lo mío, que es la industria. Yo quiero salir. ¿Cómo salgo de esto? Exacto. Para salir de esto, lo que Argentina necesita es un crecimiento, por lo menos, por lo menos, para que se note en el empleo, del 4%. Que estoy mirando para el año que viene, ¿no? ¿A cuánto vamos? ¿A cuánto estamos yendo? Todavía, este año, para mí, vamos a decrecer, y el año que hoy vamos a crecer. Ahora, para que eso sea posible, vuelvo un poco al núcleo el problema, ¿cómo salís vos? Con demanda, sin demanda, una economía no sale. Y vos tenés dos demandas, demanda externa o demanda interna. La demanda externa viene mal. Es lo que ellos están reclamando, la demanda interna. El mundo está vendedor no comprado. Y la demanda interna, la inversión puede estar. El sector público o sector privado. El sector privado es la clase activa o la clase pasiva. Y eso es salario. Pero, ¿crees que va a haber una reactivación en el último trimestre, como dicen muchos economistas, o crees que no? Sí, pero yo quiero ver cómo hago para que se note en esto. Cómo abajo llega ese derraco. Claro, porque tres meses para toda esa gente. Un minuto, Gómez, por favor. Y después, Cintia. Hay una realidad, digamos, que es lo que se expresó ayer y que Macri lo tiene que escuchar y lo tiene que escuchar toda la dirigencia política. Y la situación es muy concreta. Los trabajadores más humildes pedían más trabajo o mejor trabajo, mejorar sus condiciones de trabajo. Hoy lo que se está pidiendo es comida. Y es una situación concreta y es muy preocupante, digamos. Yo con el doctor tengo muchísimas coincidencias. O sea, he pertenecido a la comunidad científica, he sido becario en la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que he hecho un trabajo muy bueno. Esperemos que siga y que tenga continuidad. Pero todo, digo, también hay una situación en la que los científicos, los intelectuales argentinos tienen que evaluar qué es el contexto social. Ahora, pero Andrés, estamos en un momento de crisis. El gobierno propone una ley de empleo joven, por ejemplo, ¿no es cierto? No, y ustedes saltan y dicen si hay ley de empleo joven, paramos el país, reventamos todo, todos los gremios en contra. ¿Por qué es precarización laboral? ¿Por qué es precarización laboral? Pero es un primer empleo joven. Es planteo lo que está haciendo de gobierno. Yo te hablo de Córdoba. No es lo que defienden, son los intereses de los sindicatos. No, no, te hablo de Córdoba. Porque parece que el país es Buenos Aires. Y uno, y uno, y uno, y ellos dos. Te hablo de Córdoba. En Córdoba tenemos hace ya varios años el PPP, que es el Plan Primer Paso. Y es un programa para el empleo joven, para jóvenes entre 17 y 22 años, que te introduce al mercado laboral y que las empresas lo toman y muchos jóvenes quedan trabajando ahí. Entonces... Ahora, financiar a McDonald's para que un subsidio, para vos trabajar en un lugar donde no vas a tener capacitación, no vas a tener nada, y es un empleo mal pago, te maltratan, y todo lo que sabemos que pasa en McDonald's... Pero eso es lo que vosotros... Eso es un minuto. Un segundo. Un segundo. Estamos financiando a McDonald's. Para mí, usted decía... Un segundito. Con un empleo o reactivar el trabajo. Usted decía que estaba muy conforme con las reuniones de gabinete que tenía con el gobierno del presidente Macri y, de hecho, que le gustaban más todavía. En esto que se está acusando al gobierno de falta de sensibilidad social, ¿qué es lo que pasa en esas reuniones de gabinete? Me consta que la preocupación por la sensibilidad social existe, pero al mismo tiempo existe la certeza de que no es un problema que se soluciona un día para otro. Pero la cantidad de políticas sociales que se han mantenido, digamos, no solo se han mantenido emitidos y tecnología, la cantidad de programas de desarrollo social que siguen vigentes, que se han actualizado, se ha incrementado la base de aplicación de las tarifas sociales, y hay algunas medidas que, que en el largo plazo yo creo que van a tener impacto, se está sancionando la ley PYME, que va a favorecer además la creación de nuevas empresas, simplificando los trámites y demás. Y la creación de empleo, se sabe que es a partir de las PYMES, o sea, no son las grandes compañías las que se expanden y contratan gente, sino que son las pequeñas y medianas empresas las que tienen la mayor parte del trabajo registrado. Entonces me parece que apuntar a eso es un camino de salida, claramente no es instantáneo, pero me consta que hay preocupación, digamos, y que cada uno desde su área está tratando de que salgamos de esta situación lo antes posible. Sintia, perdón, Sintia, vos querías decirlo, perdón, señora, la señora quería hablar. Seamos caballeros con la dama, por favor, Sintia. Como no, perdón, Sintia. No, Adrián, cedo la palabra. Se mantienen los programas sociales, lo que cambia fue la demanda, hay más demanda, entonces se vuelven insuficientes. No, el tema es que las PYMES no tienen un problema para generar por el problema administrativo. Las PYMES no pueden pagar las tarifas. Entonces lo que hay que hacer, este miércoles tenemos la oportunidad en el Congreso de la Nación de terminar con este tarifazo que está ahogando al conjunto de la economía argentina. Pero para eso está el Congreso para discutirlo. Por eso, en el Congreso lo vamos a hacer, esperemos juntar el número y que el oficialismo también ayude en su sentido con la sensibilidad social. ¿Ustedes dejaron un desastre en las tarifas si quieren que no haya ningún aumento de ningún tipo? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Es una barbaridad lo que decís. Está quebrado todo el sistema. Es mentira lo que decís. Pero vos estás de acuerdo que se aumente cuando consumir. Pablo, Pablo, vos estás de acuerdo que se aumente 400% en un tipo de... No, para otra gente sí, para otra gente no. Es mentira lo que decís, Pablo. No fue un desastre. Podemos estar de acuerdo si todo el mundo sabía que la matriz energética estaba destruida en la Argentina. Mentira. Absolutamente falso. No, es verdad. Absolutamente falso. Pero todo el mundo sabe que es verdad. Pero un momento. ¿Usted tenía luz en verano? Sí, había cortes de luz. Después podemos decir si lo que estaba... Tuvo gasto, tuvo agua en toda la región. No estaba devastada la matriz energética. No se puede contar que hay los cortes de luz igual. Pero parece que está tomando la gente que está en el otro lado. El 39% de gas se usa para producir luz y solamente el 23% de gas se utiliza para los hogares. Esa es mentira. Hay que ir a varios países subdesarrollados igual que la Argentina y no se corta la luz. Lo único que se hizo acá, Pablo, es cortar los subsidios. Subsidios para que la gente pueda consumir y para que se reactive la economía. Pero si cuando teníamos los subsidios igual no teníamos luz. Faltaban inversiones. Lo único que hicieron ahora es cortar los subsidios. Cortar los subsidios. No se está invirtiendo nada en infraestructura para que haya más energía. Y lo que va a ver es menos consumo porque hay menos posibilidad de pagarlo. Entonces capaz que no tenés el corte. Pero volvemos a la prehistoria de la Argentina donde no había capacidad de producir infraestructura. Perdóname, Cintia. Me gustaría que cierre con el Ministro. Que cierre el Ministro un poquito. Están diciendo tanto Edenor como Edesur diciendo que si realmente no se suben las tarifas vamos a entrar en una emergencia muy pero muy grave. ¿Cómo impactaría dentro de su área? Y nos queda algo muy cortito. Bueno, impactaría en el presupuesto... ¿El tema energético? ¿Cómo impacta en...? Bueno, impactaría en el presupuesto que tenemos que asignar por ejemplo para mantener los institutos del CONICET funcionando. Bueno, pero el Gobierno no se ha comprometido en aportarnos esas partidas para que no haya ese tipo de problema. Claramente no se va a cortar la luz en los institutos. Yo creo que llegar es a una discusión sobre cuál es el valor adecuado de los servicios y discutir de nuevo las alternativas porque bien podría ser que la opinión mayoritaria fuese que habría que subsidiar eternamente las tarifas entonces habría que decidir en qué es lo que se va a cortar porque eso es una cuestión de suma cero. ¿En qué no va a invertir el Estado a cambio de eso? Hoy las universidades... Ministro, muchas gracias por estar aquí.